Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y os traigo aquí otro vídeo de builds de Monster Hunter World para enseñaros un conjunto que he traído para el glaive de Gave Volk y el set de Drachen, que son pues el nuevo glaive insecto y la nueva armadura que nos trae Begemoth. Como el nuevo set de Drachen nos trae unas habilidades muy buenas, es un set muy bueno, estéticamente está guapísimo. Y si llevamos todas las piezas del set o casi todas las piezas del set, pues nos proporciona unos bonus muy interesantes, pues simplemente traigo una build basada en llevar todo o casi todo este set. Que de hecho creo que a partir de ahora es posible que sea la nueva meta en los glaives insectos. Vamos a verlo. Por cierto, como la build con el Gae Volk ofensivamente es muy poderosa, sin embargo, como necesitamos bonus de afilado 5, luego lo veréis, pues no podemos invertir demasiado en aspectos defensivos, pues os propondré también cómo podemos modificar la build para alguno del resto de mejores glaive insectos del juego, tipo el de Ner Gigante, el de Devil Joe, el de Odogarón, Lunastra Xenoshiba y el de Diablos, que son para mí los otros mejores glaives insectos del juego junto al nuevo Gae Volk. Dicho esto, empecemos hablando del set ofensivo con el Gae Volk. Aquí tenéis el arma, vamos a empezarla analizando. Bueno, a la derecha veis las habilidades, veis que pone bonus afilado 4, pues eso es porque me falta un adorno, ¿vale? Así que sería bonus de afilado 5, en verdad. Pero bueno, luego os comento los adornos. Vamos a empezar mirando el arma. Como veis, tenemos 589 de daño de ataque, que está bien, especialmente teniendo en cuenta que tenemos un afilado blanco, con bonus de afilado 4 y ya llegamos al afilado blanco, y con bonus de afilado 5 tenemos un afilado blanco aún más largo. Tenemos un 20% de afinidad positiva, que es muy alto, y un daño de draco de 300, cosa que es muy alto. Con sello de los ancianos alto, que está genial para joderles las auras a dragones ancianos, un espacio de adorno a nivel 2, bonus de quincecto, bonus elemental, con lo que nuestro quincecto hace un poco más de daño. Y tenemos un espacio de aumento, que le vamos a poner ahí un aumento de regeneración de salud, básicamente, porque ya vamos a llegar a un 100% de afinidad, así que no nos hace falta ponerle un aumento de afinidad de regeneración de salud, la mejor opción. Entonces, ¿cuál es el problema de este glaive? Que tiene un afilado blanco muy corto, porque simplemente tendremos... O sea, a partir de bonus de afilado 4 ya tienes blanco, y con bonus de afilado 5 lo mejoras un poco. Pero eso es muy corto, es un afilado blanco muy corto, con lo que realmente te lo acabas en un segundo. Pero si os fijáis en el vídeo, cuando yo ataco mi afilado blanco, pues prácticamente no pierdo afilado blanco. ¿Por qué? Porque estoy golpeando puntos débiles todo el rato. Tengo un 100% de afinidad con esta build, ¿vale? Gracias a la afinidad de diferentes habilidades que tengo, que ahora os enseñaré, y gracias a que tengo punto débil 3, pues cuando golpeo puntos débiles tengo un 100% de afinidad. Entonces, este set de Draken, si llevamos cuatro piezas, conseguimos esta habilidad, que se llama toque del maestro, que es que evita que el arma pierda afilado con los ataques críticos. ¿Qué pasa? Yo os he dicho que yo tengo un 100% de afinidad para puntos débiles, con lo cual tengo un 100% de probabilidad crítica si ataco puntos débiles. Si consigo atacar puntos débiles siempre, puedo tener un afilado blanco infinito, ya que no se me va a acabar nunca. Eso es improbable, durante cualquier combate vamos a perder, ni que sea un poco afilado, pero contra muchos monstruos nos lo podemos montar para atacar solo puntos débiles, que es lo que queremos estar haciendo, y tener ese afilado blanco infinito durante todo el combate. Esto habrá monstruos que será muy fácil hacerlo, porque será fácil golpearle los puntos débiles, habrá otros monstruos que realmente no será tan fácil golpearle los puntos débiles, tipo la Basioz, que es casi imposible no golpearle puntos fuertes, y ahí será más difícil. Entonces, realmente esta build, con este gaebol, con este afilado blanco tan corto y tal, solo se la cuenta si es fácil golpear los puntos débiles del monstruo, tipo, por ejemplo, en el gigante. Bueno, pues vamos a analizar un poco más las habilidades. Como veis, por llevar dos piezas también me da la habilidad Bonus de Santo Elemental, que es que aumenta el daño elemental provocado por los ataques en salto. Esto solo es para daños de Draco, Fuego, Agua, etc. No sirve para estados alterados tipo Nitro, Veneno, etc. Y bueno, pues es una habilidad que está bien, aunque ya os digo que con el Glaive Insecto no se suele usar mucho el ataque en salto, pero bueno, la habilidad está ahí. Entonces, ¿qué habilidades tenemos? Pues, como veis, todos son habilidades ofensivas, porque como estoy obligado a llevar Bonus de Afilado 5, necesito invertir tanto en Afilado que no hay espacio para las habilidades defensivas prácticamente, y las habilidades que te da el set son muy ofensivas. Con lo cual, luego os propondré otros sets un poco más defensivos para otros Glaive Insectos utilizando este mismo set de armadura. Entonces, ¿por qué tenemos una afinidad tan alta? Bueno, básicamente porque el arma, ya hemos dicho que tiene un 20% de afinidad. Entonces, a esto le hemos de sumar que llamamos Bonus de Afinidad 6, que nos proporciona un 25% de afinidad adicional. Esto es un 45% de adicional, un 45% de afinidad. Bonus de ataque 4 me da 5% más de afinidad, con lo cual llego al 50% de afinidad. Y luego llevo Bonus Punto Débil de nivel 3, que mis ataques en puntos débiles tienen más 50% de afinidad. Así que un 100% de probabilidad crítica contra puntos débiles. Aparte de eso, tengo Bonus Críticos 3, que aumenta mi daño de golpes críticos, con lo cual haremos aún más daño con esos golpes críticos. Tenemos ese Bonus... Perdón, esa Carla Plongada de nivel 3, que hace... Esta habilidad lo que hace es que me dure más mis esencias del Quinsecto. Cuando chupo esencias, pues al cabo de un rato se me van, ¿no? Pues con esta habilidad me duran un 40% más, cosa que está súper bien. Pero bueno, esta habilidad la podríamos cambiar por otras si queramos, ya que un par de puntos son a través de adornos. Finalmente la habilidad Bonus de ataque en salto, que hace que mis ataques en salto, estos son mis ataques voladores con el Glaive, pues hagan más daño. Entonces, las piezas de armadura, pasemos así rápido, porque todo es el set de Drachen en sí, ¿vale? Tenemos el casco, que me da Bonus Críticos 1, Bonus de ataque en salto 1, un espacio de adorno nivel 3, y otro espacio de adorno nivel 1. La cota de Drachen, que me da otro punto en Bonus Críticos, con lo cual llego al Bonus Críticos 2, un espacio de adorno nivel 3, y dos puntos en Bonus de afinidad. Los brazales de Drachen, que me dan otros dos puntos en Bonus de afinidad, estos cuatro, más Bonus ataque 1, más dos espacios de adorno nivel 2. La faja de Drachen, que me da otros dos puntos en Bonus de afinidad, con lo cual entre los brazales, la cota y el cinturón, ya llegamos a ese Bonus de afinidad 6, más un punto en carga prolongada, más un espacio de adorno nivel 3. Finalmente, las grebas Drachen, que me dan Bonus de ataque 2, con lo cual ya llegamos a ataque 3, junto al punto que me daba los brazales, pues con esto ya llegamos a ataque 3, con Bonus Críticos 1, con lo cual ya llegamos a ese Bonus Críticos 3, junto a las piezas anteriores, y ese espacio de adorno nivel 2. Finalmente, llevo una ciguartesanía obligatoria prácticamente, que me proporciona ese Bonus de afilado 3, para poder llegar al afilado blanco con el arma más fácilmente. Como mantos, pues el de firmecia y el temporal, son los mejores del juego, pero esto, como siempre, a vuestra elección. Miremos los adornos. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta, es que vamos a necesitar tres joyas ablandadoras, para llegar a ese Bonus Punto Evil 3, ya que esta armadura no nos ofrece Bonus de Punto Evil, ¿vale? Llevamos esta joya ablandadora aquí, esta joya ablandadora aquí, y esta joya ablandadora aquí. Con eso podemos llegar al Bonus Punto Evil de nivel 3. Entonces, si no tenemos tres joyas ablandadoras, pues como para las habilidades de Drachen, solo nos hacen falta cuatro piezas de armadura, no nos podemos quitar este casco, ¿vale? Directamente, y nos ponemos, por ejemplo, el parche del Rey Dragón, que nos da Bonus de Punto Evil 2, y un espacio de adorno nivel 3. Con eso, simplemente, pues nos bastaría una joya ablandadora, para llegar al Bonus de Punto Evil 3. Y nos quedamos con estas otras cuatro piezas del set, que nos permiten tener sus habilidades. Entonces, ¿más cosas importante? Pues básicamente, vamos a necesitar dos joyas de artesanía. Esto nos da más Bonus de afilado. Como veis, yo solo tengo una, no tengo la otra, con lo cual solo tengo Bonus de afilado 4. Luego os explico, si no tenéis dos joyas de artesanía, como me pasa a mí, cómo podemos solucionar este problema, ¿vale? Finalmente, tenemos una joya de ataque puesta aquí, para llegar a ese Bonus de ataque 3, junto a los dos puntos de los brazales, no junto al punto de los brazales, y a los dos puntos de las botas, pues más este adorno, llegamos a ataque 4, para ese afinidad 5% adicional jugosa. Finalmente, aquí llevo dos joyas de aumento, ¿vale? Una joya de aumento aquí, y otra joya de aumento aquí, que esto me da la habilidad, carga prolongada, que hace que dure más mi carga, más el punto que me proporciona el cinturón, pues llega a esa carga prolongada 3. Pero estas joyas no son tan importantes, nos las podemos cambiar por otras joyas ofensivas, tipo, pues yo elegiría aquí quizás salud completa, para golpear más fuerte con salud completa, o joyas de instigador, aunque no aprovecharemos esa afinidad adicional que nos da, o pues joyas de evasión, si queremos ir más defensivos, bueno, estas dos joyas son muy a vuestra elección. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no tenemos dos joyas de artesanía? Pues podemos ir, quitarnos los pantalones de Drachen, nos dejamos todo el resto del set, con lo cual tenemos cuatro piezas del set de Drachen y sus habilidades, por lo tanto, y nos ponemos los talones pestilentes, que nos dan bonus de afilado, dos y dos espacios de adorno de nivel uno. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos quitado las botas, las botas nos dan bonus de ataque dos, con lo cual ahora, si queremos llegar a ese bonus de ataque cuatro, pues vamos a necesitar, como veis, tres joyas de ataque, ¿vale? Que son también chungas de conseguir. Si no tenéis tres joyas de ataque, pues en el espacio, como no vamos a tener ese 5% de afinidad adicional, que nos permite llegar al 100% de afinidad, pues os recomiendo quitaros una de estas joyas de ataque, o sea, en el espacio donde hubieseis tenido una joya de ataque, pues os ponéis una joya del experto. Con esta joya del experto, vamos a poder llegar al bonus de afinidad 7, que nos va a proporcionar un 30% de afinidad adicional. Y con esto, pues aunque no tengamos el bonus de ataque 4, pues ya vamos a llegar al 100% de afinidad adicionalmente. Así que bueno, ahí por si os faltan adornos, pues ya tenéis varias opciones de configuración. Entonces, este mismo set es utilizable para, por ejemplo, los glaives. Este set es utilizable para otros glaives que necesitan un buen afilado para brillar, ¿vale? Como por ejemplo, el de Diablos o el de Deviljow, ya que en ambos lo ideal sería poner bonus de afilado 5, igual que en este set, y aprovechar la habilidad de los golpes críticos. ¿Cuál es el problema de esos dos glaives? Pues bueno, básicamente que el de Deviljow y el de Diablos tienen una afinidad negativa, con lo que va a ser más difícil hacer golpes críticos para que no nos baje el afilado. Esto es especialmente putada en el caso del de Diablos, ya que con el de Diablos, invirtiendo bonus de afilado 5, tenemos un afilado blanco muy corto. Con el de Deviljow no es tan grave, ya que con bonus de afilado 5 tenemos un afilado blanco muy bueno, y tardaremos en perder ese afilado blanco a pesar de que no tengamos un 100% de crítico. Con lo cual, pues con el de Deviljow es aún más viable. Con el de Diablos, pues bueno, eso ya es un poco más jodido. Recordad que si vais con el glaive de Diablos, vais a querer una joya no elemental para potenciar ese daño de ataque puramente físico. Aunque si queréis uno de los dos Diablos o Deviljow, yo os recomiendo más el de Deviljow. Entonces, ahora os voy a enseñar dos configuraciones alternativas que podemos utilizar para los glaives, por ejemplo, de Energigante o Dogarón o de Lunastra, Xen o Shiva. Especialmente si queremos ir más defensivos con nuestra build, ya que, pues como habéis visto, la build anterior del Gaebol no nos permite ir nada defensivo. Sin embargo, con estos otros glaives sí que podemos ir más defensivos. ¿Por qué? Porque con estos glaives no vamos a invertir ni un solo punto en bonus de afilado. Ese bonus de afilado 5 va a desaparecer porque no lo necesitamos, porque son glaives, el de Dogarón, el Gigante y el Lunastra Xeno que ya tienen un muy buen afilado de por sí. Y vamos a ir con... con otras habilidades defensivas si es que lo queremos, si no nos podremos poner otras habilidades ofensivas. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues básicamente está todo el set de Drachen, pero lo que nos hemos puesto, esta es la primera configuración de las dos, lo que nos hemos puesto es la ira de Kulvetaroth como peto, ya que nos da ese antiaturdimiento 2, bonus críticos 1, un espaciador no nivel 3 y un espaciador no nivel 1. Este set es muy bueno si queremos ir contra un bicho que nos dé miedo, que nos aturda, tipo Teostra o tipo, por ejemplo, Begemoth o alguna cosa así, pues esta configuración nos podría ir muy bien. La que estáis viendo ahora es un poco la configuración más defensiva de las dos. Si miramos un poco las habilidades a la derecha y los adornos que tengo, bueno, pues así es un poco como me quedan los adornos. Con esta joya de voluntad llego a ese antiaturdimiento 3 y con la cigua de salud que llevo puesta pues voy a llegar a ese bonus de salud 3. Antiaturdimiento 3 y bonus de salud 3 pues ya vamos decentemente defensivos, por lo menos ya vamos a aguantar un poco más, ¿no? Seguimos teniendo bonus de punto de build 3, bonus críticos 3, bonus de ataque 4, bonus de afinidad 5. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que el glaive de energía gigante solo tiene un 0% de afinidad base. Yo recomiendo un aumento de regeneración de vida con lo cual nos vamos a quedar en un 0% de afinidad. ¿Afinidad total cuál vamos a tener? Pues bueno, básicamente estas joyas del experto como lo tenemos a nivel 5 pues tenemos un 20% de afinidad adicional. Como tenemos bonus de ataque 4 pues vamos a tener un 5% adicional. Eso nos deja afinidad en un 25%. Más 50% para puntos débiles vamos a tener un 50% de afinidad adicional para puntos débiles. Esto nos deja en un 75% de afinidad. Con lo cual cuando golpeemos puntos débiles 1 de 4 ataques sí que nos bajará el afilado. ¿Qué es lo que pasa? Pues básicamente que si os fijáis el glaive de energía gigante ya tiene un afilado muy bueno tiene un afilado bastante largo con lo cual el afilado nos bajará bastante poco y vamos a poder mantener ese afilado azul con ese buen daño y sus buenos stats que tenemos durante todo o prácticamente todo el combate. Esta misma build se puede emplear también para los glaives de Odogarón y en una Strasha no Shiva. Recordar por eso que el glaive de Odogarón nos requerirá una joya no elemental para potenciar ese daño puramente físico y el glaive de una Strasha no Shiva pues tiene un poquito mejor de las de adornos con lo cual pues la build nos quedará todavía un poquito mejor. Adicionalmente ambos glaives tienen mejor afinidad con lo cual podemos aprovechar todavía más eso de que con golpes críticos no nos baja el afilado. Si queremos ir con una configuración más ofensiva con los glaives de energía gigante o una Strasha no Shiva o Odogarón por ejemplo pues os recomiendo una configuración así que sería poneros el yelmo energigante alfa con todo esto pues tendremos un 100% de afinidad al menos con el glaive de energía gigante porque tendremos y con resistencia a tope porque tendremos el 25% de bonus de afinidad más el 5% de bonus de ataque son 30 más 50% de bonus de punto de build son 80% más el 20% de bonus de afinidad con resistencia a tope tenemos un 100% de afinidad si vamos con el glaive de una Strasha no Shiva pues nos sobrará un 10% de afinidad ya que esa glaive tiene un 10% de afinidad a base y el Odogarón un 20% de afinidad con lo que tendremos un 120% de afinidad esto será inútil a menos de que ataquemos sin resistencia a tope o a menos de que ataquemos en no puntos débiles ahí nos puede salvar un poco pero bueno no está mal es un poco overkill pero bueno es la mejor configuración esta configuración con lo que sí que encaja perfecto es que no voy a hacer como configuraciones para cada glaive porque sería mucho rato pero esta configuración encaja perfecto con el glaive de energía gigante que para mí es uno de los mejores glaives del juego como estáis viendo llevo una cigua de salud para tener ese bonus de salud 3 y ser más defensivo pero si queréis ir full, full, full ofensivo pues os recomiendo quitaros esta cigua de salud os ponéis una cigua de salud completa y llegáis a ese bonus de salud completa con lo cual pues tendremos más daño con la salud a tope entonces pues para mí incluso esta configuración es incluso mejor a nivel ofensivo que la del glaive de gaebol que es posible que acabemos haciendo bueno un daño muy similar acabaremos haciendo lo bueno el glaive de energía gigante es que nos permite ser más flexibles con por ejemplo nuestra salud y todo esto si miramos los adornos un poco como los tengo pues los tendría del siguiente modo con estas habilidades que me dan y bueno que sepáis que como veis nos sobra ataque pues si queremos ir a por resistencia al fuego o anti aturdimiento lo que sea pues podemos adaptarla hacemos así nos quedamos con ese bonus de ataque 4 y pues no sé quitamos por ejemplo esta joya de ileso de aquí y nos ponemos pues otra joya es poner una joya nivel 1 en un espacio adorno nivel 2 pero no hay para tanto no es tan problemático y así pues podemos ir con otra buena habilidad defensiva así que ahí si queréis ir más defensivos pues esta build también tiene solución y pues nada tío eso es todo por la build espero que os haya gustado he intentado como sintetizarlos un poco para que os sirva para todos los mejores glaives del juego pero realmente si vais con un glaive de Odogarón o el de Xenoshiba que tiene más afinidad pues quizás es mejor ir con la variante de Kulvetaroth que no con la de Yelmo en el Gigante pero bueno vosotros decidís especialmente si queréis ir full ofensivos pues yo lo que os recomiendo es ir con el glaive de Gae Volk pero si queréis ir más defensivos con unos de salud y tal pues ya cogéis el glaive en el Gigante es el que yo recomendaría especialmente y pues nada tíos os dejo ahí con el vídeo que tengáis un día de puta madre y nos vemos pronto venga un saludo hasta la próxima